Hicimos click desde que nos vimos Contigo estoy callado Y el que hable lo tengo amenazado La cuarenta encima que nunca es castima Quiero hacerte un nene, está pa' eso el clima Sé que no confía, tengo mal cora Si yo va, pero en la cama ahora Porque somos no foco Y a tu amiga me dijo que quiere Y todavía no te toco